Soy Shona, soy una delfín nariz de botella. Somos animales maravillosos, ¿no crees? Nuestros comportamientos en la superficie son estilizados y sorprendentes. Nuestra inteligencia es sofisticada dentro del reino animal. Y aprendemos a socializar desde pequeños. Pero nuestro océano, nuestro hogar, está cambiando. Hay formas que no habíamos visto antes. No existían en la época de mis ancestros. Y no solo nos dañan a nosotros, también a otros seres con quien compartimos esta casa. Cientos de miles están muriendo cada año, cada vez más jóvenes. Es un océano diferente, uno adverso. Dicen que los humanos son el problema, pero no todos lo son. Yo soy afortunada. A mis 25 años tengo muchos cuidados. Una alimentación adecuada y gente a mi disposición que me quiere. Aquí tengo la oportunidad de sensibilizarlos. De que se conviertan en mis amigos. De que entiendan que compartimos un mismo planeta. Que todos los días son Día del Delfín. Que todos los días son Día de la Tierra. Día de la Vida. Día del Día Día de la Vida